¿Por qué es tan importante que la gente vacune a sus niños? Bueno, la mejor manera de prevenir una enfermedad, lo que es la tosferina, es la vacuna. Es el mecanismo mejor que tenemos para prevenir que esta enfermedad llegue a contagiar a nuestros hijos, a los demás adultos en la comunidad de Los Ángeles. Estamos hablando, y según lo dicho aquí en la conferencia de prensa, que estamos en un año crítico, algo que no veíamos en mucho tiempo. ¿Por qué? Así es. Lo que hemos visto lamentablemente es que en California estamos sufriendo una epidemia de la tosferina. El año pasado hubo 8000 casos de la tosferina, una cosa algo muy anormal, lo que nunca se ha visto desde 1947. Estos números, 8000 en California, en Los Ángeles hubo 872, un aumento bastante significativo. Este año, 2011, se han visto reportados más de 600 casos. Ahora, son reportados, aún nos han confirmado, pero hay que estar alertos de esta información, porque estos números están aumentando. ¿Cómo podemos prevenir la propagación de la enfermedad? Es a través de la vacuna. Y es muy importante ahora que hay una nueva ley en California que dice, cada padre tiene que mostrar un comprobante que su hijo, engrasando desde el año séptimo hasta el duodécimo, un comprobante de recibir una dosis de la vacuna de resfuerzo de edad, que es una vacuna que protege contra la tosferina, dipteria y el tétanos. ¿A qué se deberá el aumento en este año, algo que no se veía ya por muchas décadas? Bueno, este aumento de casos puede ser sencillamente por la falta de información de los padres, de los médicos, de cómo podemos dar esa información de la importancia de lo que es la vacuna. Queremos informar a los padres la importancia de la vacunación. Esta es la primera defensa que tenemos para evitar la propagación y evitar la enfermedad. ¿Quiénes están más propensos a padecer? Todos, realmente todos estamos propensos, pero lamentablemente los niños, especialmente los bebés menores de seis meses, tienen más riesgo de complicaciones, más riesgo de esta enfermedad, pero todos estamos realmente expuestos a esta enfermedad. Gracias.